La unidad de cirugía cardíaca del Dr. Rodríguez es un equipo de alta especialización, formado por más de 25 profesionales entre cirujanos, cardiólogos, anestesistas y enfermeras. Nuestro objetivo es tratar de una manera agresiva patologías del corazón que no tienen otro tratamiento. Los enfermos que han sido sometidos a operaciones previas sobre las válvulas y que tienen procesos de infecciones, de endocarditis, y que a lo mejor han sido operados dos o tres veces anteriormente y que entran dentro del grupo de gente de muy alto riesgo y son pacientes a los cuales hay técnicas hoy en día que son agresivas y que requieren una importante experiencia y una importante cantidad de recursos para resolverlas. Por ejemplo, la cirugía compleja de la aorta, del arco transverso, o cirugías de la aorta que implican reoperaciones que son tremendamente complejas y eso exige una especialización dentro del grupo y por eso la gente que trabaja con nosotros, no solo yo mismo, pues estamos acudiendo a formarnos o a participar en foros internacionales donde se pone uno al día, un update continuo de este tipo de procedimientos. Somos uno de los grupos que más opera en todo el país, incluida la medicina pública, o sea, nosotros realizamos alrededor de 800-850 intervenciones mayores y hacemos alrededor de 200-250 marcapasos también. En este momento casi el 25% de los que operamos, un cuarto de los que operamos tenga más de 80 años y en estos últimos seis meses hemos operado cinco personas que tienen más de 90 años. Una la hemos hecho con cirugía mínimamente invasiva por vía convencional y está haciendo vida normal.